Padres de familia del Instituto Técnico Industrial de la sede de Santana han realizado una denuncia por el mal estado en que se encuentra este centro educativo. Vamos a mostrarles, ustedes pueden observar a esta hora, estos huecos, cómo se encuentran a la entrada de esta infraestructura. Hoy ellos denuncian que la Secretaría correspondiente, exactamente la educación, no ha hecho ninguna respuesta, ninguna solución frente a esta problemática. Esa es mentira, todas las escuelas están en precarias condiciones. Esta escuela, el barrio Santana, está en forma nomás la entrada, ya ahí se mostró en el video, la entrada no tiene una entrada presencial para que los niños entren y vean, y es una contaminación visual, como el piso de acá de la cancha, es una contaminación visual para los niños. Y la entrada nomás, ver una escuela en deterioro, entonces eso no puede ser. Afirman que el día miércoles los menores entrarán al centro educativo, a sus aulas de clases, pero ellos no permitirán si no hay un arreglo a la adecuación de esta infraestructura. Las condiciones para el inicio de clases acá no se han cumplido. La infraestructura del colegio está por caerse, que es la pared trasera, y aparte de eso, pues las condiciones o los acuerdos que llegó el alcalde con brindarlos ya van a iniciar el lunes. Entonces es la inquietud de los padres de familia que están acá. Pues la cuestión es quién se hace responsable si se cae la pared y le cae un niño, es la cuestión, entonces quién responde eso, es la pregunta que se están realizando aquí los niños, los padres de familia con sus niños acá. Entonces la idea es, el alcalde hizo sus reuniones para iniciar rápido los procesos de clase presenciales, pero las condiciones no están dadas. Hoy temen por los menores debido a un muro que se encuentra en riesgo, a punto de caer. Tengo dos nietos estudiando aquí, mis hijas todas estudiaron aquí, y realmente el colegio está, la escuela está en mal estado. El señor alcalde dijo que había dado equipos de bioseguridad y no lo hay. Entonces, por lo tanto, hemos tomado con el presidente que no dejaron de entrar los niños al colegio, a la escuela, por seguridad, el muro, el pozo, la pared hasta que se viene al piso. El equipo periodístico Enlace Noticias estará buscando una respuesta al secretario de Educación para que se comprometa con el arreglo y la adecuación de ese centro educativo que se encuentra en mal estado. Esperamos una respuesta por parte de él. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edir Campo para Enlace Noticias.